¿Qué es la convocatoria? Agradecer la presencia. El motivo de la convocatoria es el lanzamiento de un nuevo espacio, que es un espacio pro, frente social. Es muy importante porque nosotros en este espacio, que ya estaba conformado, estamos incorporando al peronismo republicano. Es muy importante lo que la gente en la calle nos pide, que es trabajar por el bien común de las varillas y de las zonas, de todos los pueblos, sumar esfuerzos con todos los partidos políticos. Estamos hablando que al ser republicano se respeta la constitución nacional, se respetan las instituciones y se respetan los partidos políticos, como dice Julio Bárbaro. O sea que es un espacio abierto que puede integrarlo toda la gente que quiera colaborar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros en un nuevo espacio, que después se irá sumando, no hay ningún inconveniente, porque esto es un espacio que es pro, repito, frente social, que es ampliado. Está formando parte, nosotros en mi caso, que formamos parte de Cambiemos. Como ustedes ya saben, esto se habilitó a partir de la convención de Gualeguaychú, que se hizo tres partidos, que se fue a las PASO, y en base a eso se autorizó en esa convención, en el interior, los gobernadores, como el ejemplo de Gerardo Morales, un espacio totalmente amplio, que forman parte de todos los partidos políticos que estén dentro de este espacio. Y justamente yo quería presentarles hoy el presidente del PRO Departamental, que es el doctor Gavir Vicentini, y justamente que él también es delegado del ANSES Regional San Francisco, que es del ANSES Regional San Francisco. En realidad muy feliz, porque llegando a la ciudad de Las Varillas, invitado por el doctor Canavecio, invitado por el señor Juárez, y un grupo de dirigentes que quieren sumarse a esto que es el partido del presidente. El partido del presidente, que en donde no estamos haciendo ningún tipo de diferencia de si somos amarillos, rojos o colorados, sino que estamos atrás de una idea política, de un proyecto político, y de un apoyo hacia una forma de hacer política diferente. O sea, una forma de manejarnos políticamente, en donde no es un espacio exclusivo, sino de inclusión y de oídos abiertos hacia todos los sectores políticos y hacia todas las ideas de cada una de las personas que podemos visitar en cada una de las ciudades. Se hace política no desde los centros más urbanos, más grandes, sino se hace política desde las ciudades, desde nuestras ciudades más pequeñas, desde el interior del interior, escuchando a todos los vecinos y a todas las personas que quieran acercarse y expresar sus propias ideas. ¿Es que también con vistas al año próximo? Sí, es con vistas al año próximo, es con vistas a la legislativa, es con vistas a las elecciones municipales, es con vistas a la elección nacional. O sea, todo se hace con vistas, con una vista política. Esto se trata de política. Y se trata de apoyar a una gestión de un presidente de la nación que en realidad, como se ha demostrado en las últimas, bueno, en las elecciones donde él ha sido electo, cuenta con el apoyo, con un apoyo muy grande de la población de toda Argentina. Entonces, realmente estamos embarcados en este proyecto político y lo estamos apoyando. ¿No es demasiado pronto lanzar una línea o una corriente interna a ocho meses de la presidencia de Macri? No estamos hablando, yo no estamos hablando de ninguna corriente interna, de ninguna, nosotros estamos, yo lo que le estoy diciendo es que llegamos a las varillas invitados por un grupo, por unos referentes y un grupo de gente que pertenece a diferentes partidos y que estamos dispuestos a escucharlos y a integrarnos y a escuchar sus ideas y llevarlas para adelante. Esto no significa armar ningún tipo de línea, ni hay, al contrario, muy por el contrario, estamos por un pedido expreso de nuestro presidente. Nosotros, el PRO, ha llegado, y usted lo debe saber bien, que hemos llegado a una lista de confluencia y no hemos tenido ningún tipo de elecciones internas, tanto sea a nivel provincial como en ningún circuito de la provincia. Y esto fue un expreso pedido del presidente para toda la gente que conforma el PRO en particular. Y como de esta forma, como lo hemos hecho con el PRO, lo hacemos con absolutamente todos los partidos. No estamos nosotros impidiendo el acceso a nuestro espacio político, a todos los que conformamos esta misma idea de... esta misma idea para... 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 por favor... por favor... Los participantes de gente que está con el siguiente nada más y nada menos que apertura de paritarias, eh... hablar de palabras como gas, viste, electricidad, eh... que tanto ha dañado la imagen del presidente Macri. Yo realmente veo muy bueno esto de que empiecen ustedes los dirigentes un poco más de base, más cercanos, a mostrarse, a estar presentes y un poco a dar respuestas. ¿Cuáles son las respuestas a la gente de aquel? En este caso, de las varillas, yo tengo el gusto de salir en la región, que tiene problemas todos los días, que ve como se le achica el cuadro del dispositivo, que ha confiado porque le ha puesto el voto, pero que la diaria cada vez se le complica más. Bueno, le diré, este... la situación económica de Argentina no falló por una cuestión de... de cómo se quería implementar la política. O sea, acá la implementación de la economía se ha venido haciendo exactamente como se decía que se iba a hacer durante la campaña del presidente Macri. El tema fue que las paritarias no se hicieron en el mes de febrero cuando tenían que haberse hecho. Y este no es un problema que le atañe exclusivamente al gobierno, sino a los sindicatos. O sea, los sindicatos no defendieron sus paritarias en el mes de febrero, razón por la cual los haberes de los empleados, ya sea del sector público como del sector privado, se han visto retrasados totalmente desde febrero hasta julio. y obviamente que en este país había que hacer reformas de fondo, ya sea en la tarifa eléctrica como en la tarifa de gas, porque todos sabemos que este subsidio que nosotros estamos pagando, o sea, esta tarifa que nosotros estamos pagando subsidiada, en realidad la estamos pagando entre todos. no es que no están regalando nada, acá nadie no está regalando nada, al contrario, de una forma o por la otra, por los impuestos o por otra forma estamos subsidiando una tarifa de una persona que no tendría que estar pagando 190 pesos de gas en un semipiso en Buenos Aires y nos pareció y parece totalmente injusto hacia otras personas. Esto no se hace únicamente, acá no hay un cuadro tarifario que beneficia a un sector de los más necesitados, no, había un cuadro tarifario totalmente desproporcionado, o sea, acá el que más tenía pagaba una tarifa miserable y era subsidiado también por el Estado. Una cosa que realmente no tiene digamos, no tiene base, al contrario, hay que hacer, hay que poner las tarifas en el precio que tienen y obviamente hacer, respetar las tarifas sociales y respetar los sectores sociales a los cuales sí hay que llevarlo en subsidio o hay que bajar la tarifa para determinados sectores. Pero no hay que tenerla, no hay que, digamos, hay que poner la tarifa en los órdenes que corresponden para poder, para que nuestro país no sea un importador, estamos importando gas cuando realmente era un país que estábamos exportando, por eso desde Neuquén hasta Chile hay todo un gasoducto desde la época anterior donde nosotros exportábamos gas, hoy tenemos que importarlo de Bolivia a un precio realmente muy elevado. Y en cuanto a lo que me decía con respecto al tema tarifario, también quiero decirle que estamos respetando la decisión de la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte, aunque parezca esto algo en contra de Macri, la misma Corte le ha dado la razón porque le ha dicho al sector de las industrias y de las empresas sí le va el aumento, al sector domiciliario no le va el aumento. Perfecto, se ha respetado, pero ¿qué quiere decir esto? Que realmente el aumento tiene que existir porque el aumento el costo de la producción de llevarlo y de llevar el gas a los vecinos no es el que está en este momento pagando o sea tarifado y pagando a la gente sino realmente es un costo mucho más elevado. Entonces de alguna forma o de la otra la misma Corte ha aceptado de que el precio ni de la luz ni del gas es el que actualmente se paga.